Vecinas y vecinos de Ródito, por disposición del Gobierno Nacional, una semana antes de que venza la prórroga de cuarentena estipulada por el Presidente, se han fijado nuevas medidas a través del Jefe de Gabinete, en el cual articula acciones teniendo en cuenta con la posibilidad de apertura de nuevos rubros por la modalidad de delivery y por la modalidad en paquetería o cadetería. Por eso, en el transcurso del día hemos mantenido reuniones con el Centro Comercial a través de la Agencia de Desarrollo, con los distintos representantes de la Agencia de Desarrollo de Ródito, en el cual a partir de mañana para nuestra ciudad se fijan nuevas pautas. Por eso me acompañan la Presidenta del Centro Comercial y también la responsable del Área de Habilitación de Comercio y Gromatología de la Municipalidad de Ródito, las cuales van a dar explicación de cómo vamos a funcionar, siempre resaltando la necesidad de cuidarnos y articular las acciones necesarias para mantener el distanciamiento social y las protecciones necesarias de las personas. Esta flexibilidad que ha dado el gobierno no tiene que ver con una libertad exclusiva para podernos circular, sino con acciones que van a beneficiar a los comerciantes, también van a beneficiar a cada uno de los habitantes, pero para nada libera que la gente pueda estar en la calle. Por eso la Presidenta del Centro Comercial y Daniela Mendoza, la responsable del Área Municipal, le van a explicar a ustedes las medidas que a partir de mañana vamos a estar fijando para funcionamiento hasta el día 26, en el cual vence, o es el plazo estipulado por el Presidente, en el cual vence la segunda prórroga de la cuarentena nacional. Bueno, como bien decía, el gobierno nacional sumó 11 nuevos sectores a la lista de los ya exceptuados para las actividades comerciales, de los cuales, bueno, ya abre la puerta a varios comercios que hasta ahora estaban cerrados, como son, por ejemplo, las tiendas, las zapaterías, las regalerías, todos los nuevos... no abren, no abren, a puertas cerradas, a puertas cerradas. Todo ello se puede hacer bajo el sistema, como se venía haciendo Delivery, y en esta ocasión también lo suman como distribución de paquetería, ¿sí? Las cuales se van a realizar del siguiente modo. Todos los negocios son a puertas cerradas, únicamente el sistema es, por distribución de paquetería o cadetería en el horario de 12 a 16 horas. El sistema de Delivery para alimentos y para comida va a seguir como venía funcionando hasta ahora, hasta durante el resto de las horas del día. Para poder solicitar este nuevo servicio que se le va a dar a los distintos comercios, van a tener que... hay una serie de requisitos para poder obtener esta inscripción. Y lo van a hacer directamente de lo que es la Dirección de Habilitaciones Comerciales y Dermatología, que está en la parte de la calle Rivadavia, 380, llevando los requisitos que, bueno, después vamos a sacar. ¿Qué son? Bueno, el número de patente del automóvil que van a utilizar, la licencia de conducir de la persona que va a realizar la distribución, el número de habilitación y la habilitación del comercio a quien le va a hacer la distribución. Y así se otorgará esa autorización. Para los delivery de comida, como se venía realizando hasta ahora. Y es muy importante para la distribución, que también se suma, del reparto de bebidas alcohólicas, que va a ser una forma especial, porque todos saben que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores. Entonces lo van a tener que hacer pidiendo el número de documentos de la persona que adquiere el producto. Buenas tardes. Bueno, a mí me toca hablarle al comercio, al comercio, a la industria, y a todos los que prestan servicios que están incluidos dentro de este nuevo decisión administrativa que fue a partir de hoy. La venta, como decía Daniela, es solamente a puertas cerradas. El comercio no puede abrir sus puertas y atender al cliente. Tiene que recibir su pedido por medio de una línea telefónica, un mensaje, Facebook, Instagram, o todas las redes, por lo que quieran, pero todo tecnológico. No pueden atender cara a cara al cliente, digamos. Eso se va a realizar en el horario del comerciante. Puede ir a su local desde las 8 hasta las 14 horas. Es el horario en que puede permanecer dentro del local él y sus empleados. El horario de reparto va a ser de 12 a 16 horas. Las medidas que tienen que tomar para asistir tanto el dueño como el empleado va a estar en un protocolo de sanidad que se va a estar entregando desde la municipalidad y desde el centro comercial. Lo vamos a estar publicando también en nuestras redes para que ustedes puedan tomar todas las medidas necesarias. Nos tenemos que cuidar, tenemos que respetar las normas, tenemos que acatar todas las órdenes que se bajan tanto de nivel nacional, provincial y municipal. Si todos colaboramos, todo va a estar bien. Tenemos que cuidarnos, cuidarnos nosotros, cuidar a nuestros empleados, cuidar a la gente a quien le vamos a entregar la mercadería. Si lo hacemos nosotros los mismos dueños, si lo hacen empleados, si contratamos un servicio de delivery, tiene que respetar las normas de sanidad, tener todo lo que necesita, tanto barbijo, sea guantes, sea lentes de protección, bueno, todo lo que va a figurar en este protocolo de sanidad que va a ser muy necesario, también tener protocolos dentro del comercio, de higiene, de lavado de manos, de usar barbijo, no tomar mate, todo lo que cada uno puede hacer desde su lugar va a servir para que esto sea para adelante, sea mejor y podamos con menor tiempo estar volviendo a la normalidad o la venta que teníamos antes. Porque si no respetamos y no catamos las órdenes y no hacemos lo que tenemos que hacer en este momento que nos han dado esta forma particular de venta, posiblemente todo vaya para atrás y volvamos al punto cero y tengamos que volver a cerrar y ni siquiera poder repartir de esta manera. Entonces, por favor, yo les pido el compromiso a todos que todos hacemos un esfuerzo, es volver a comenzar a hacer algo diferente, a lo mejor que no estábamos acostumbrados, pero tenemos que comprometernos a respetar esto que se nos pide, pedir la autorización correspondiente a Daniela de parte de comercio o si necesitan y tienen dudas, llamar al centro de comercial, para eso estamos, para ayudarlos en todo lo que nosotros podamos colaborar. Así que, de mi parte, pedirles por favor que cada uno cumpla con la partecita que les toca, así esto se va a poder llevar adelante de la mejor manera posible. Para cerrar, quiero destacar el esfuerzo que viene haciendo el municipio y el centro comercial para tratar de flexibilizar acciones entendiendo la situación económica de cada uno de los rubros que tienen que ver con la ciudad. Pero que las decisiones y las medidas no dependen del municipio, uno por ahí toma acciones pensando en beneficio de la gente, pero en su gran mayoría, todas las medidas a través del decreto nacional son las que se fijan. Y por ahí también, en esto, no vamos a descansar a tratar hasta lograr de que todos los rubros puedan, toda la gente, fundamentalmente la gente que trabaja en Changa, puede estar trabajando. Nosotros, desde el Ejecutivo, hemos instruido a través del área legal al Secretario de Gobierno para que podamos articular las acciones de que todos los rubros puedan irse flexibilizando. Por eso, le pedimos paciencia, pero también le pedimos cuidado. El cuidado es clave, porque como dijo la Presidenta del Centro Comercial, no hagamos cosas que nos puedan hacer retroceder. Hoy tenemos una ciudad donde tenemos cero casos, pero también el cuidado que se ha dado en este tiempo ha sido responsabilidad de todo, del municipio, de las instituciones, de cada uno de los vecinos. Por eso, esta flexibilización no tiene que ver con una libertad total para andar, circular en la ciudad y para hacer lo que se quiere. Debemos ser respetuosos de las normas y los cuidados que exige el Ministerio de Salud y que lo que exige también es Salud Pública Municipal, donde a través del Centro de Emergencias Rodríguez se está trabajando en los sanitarios de manera incansable. Los doctores, los profesionales están trabajando. Por eso, no tiremos por la borda todo este trabajo que se está haciendo. Desde el Ejecutivo y del Centro Comercial y las distintas instituciones, nos preocupa la gente que todavía no está sin trabajo. Por eso, que se lleguen al área a consultar o por teléfono, no nos preocupa, no nos molesta. En contrario, ayuda a que podamos generar estadísticas para gestionar ante la provincia, que es el otro organismo que posibilita la flexibilización ante la nación. Pero, no le vamos a sacar el cuerpo a esta situación, pero sí la prioridad va a ser la salud. Por eso, muchas gracias por la atención y vamos a seguir comunicando a través de este medio y a través de los canales de comunicación que sean necesarios para beneficiar a la gente, pero fundamentalmente para cuidar a cada uno de los aerobutantes. Muchas gracias.